¿Sabes algo? Porque noto en tu mirada lo que él no comprende Que se nota lejos que le finges hasta con tu pasión Es una prisión de máxima seguridad Donde se encuentran tu orgullo, tu mente y hasta el mar Pero cuando se estalla ese volcán que llevas dentro Y el mismo podrá soportar ese lodo que quema Una copa y una de tequila pongan en la mesa Que no puedo tenerla y me acaba esta horrible impotencia Y no tiene que hablarle porque en su mirada lo dice Materialmente tiene de todo Pero el corazón vive solo y muy triste Es una prisión de máxima seguridad Donde se encuentran tu orgullo, tu mente y hasta el mar Pero cuando se estalla ese volcán que llevas dentro Y el mismo podrá soportar ese lodo que quema Una copa y una de tequila pongan en la mesa Que no puedo tenerla y me acaba esta horrible impotencia Y no tiene que hablarle porque en su mirada lo dice Materialmente tiene de todo Pero el corazón vive solo y muy triste Mi amor No soy la segunda opción de nadie O me eliges O me pierdes Pero el corazón vive solo y muy triste Pero el corazón vive solo y muy triste Y no tiene que hablarle porque en su mirada lo dice